El álbum debut en solitario de Jimin, Faze, recibió una recepción tan explosiva y cálida y se apoderó del mundo, publicando actuaciones impresionantes en varias plataformas de música y estableciendo nuevos récords históricos en numerosas listas musicales importantes. Una de esas plataformas es Spotify, la plataforma de transmisión de música más grande del mundo que también tiene mucho peso en la determinación de las clasificaciones de rendimiento para los lanzamientos de canciones en todas las listas musicales principales, en particular las listas populares en el mercado musical más grande del mundo, Estados Unidos. Esta es la razón por la cual una excelente actuación en Spotify sería algo que enviaría a cualquier artista y sus fanáticos a la luna. El día del lanzamiento del álbum de Jimin, la canción principal Like Crazy ya había registrado resultados formidables en Spotify al convertirse en el mayor debut de una canción en solitario de un solista coreano en varias listas de Spotify, incluidas Spotify Global, Estados Unidos, Reino Unido, Chile y muchos otros países, mientras que el álbum en sí registró el debut en solitario más grande de un solista coreano en Spotify en 2023. Jimin también se convirtió en el primer y único solista coreano en debutar dentro del top 10 en Spotify Global y Usa Chart en Almohadilla 2 y Almohadilla 6, respectivamente, leer aquí. Antes de esto, el récord del mayor debut de una canción en solitario en Spotify lo tenía la pista del lado B del álbum Set Me Free PT, 2, que conquistó Spotify Global, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Chile y muchas otras listas, leer aquí. Los registros no se detuvieron solo el primer día del lanzamiento del álbum, sino que también se extendieron hasta el segundo día. La canción subió al quinto lugar en Spotify Usa, convirtiendo a Jimin en el primer y único solista de K-pop en la historia en ingresar al top 5 en esta lista, incluso clasificándose por encima de los grandes nombres de la industria musical estadounidense como Taylor Swift. Al mismo tiempo, los números de reproducción de canciones aumentaron en este segundo día de lanzamiento, estableciendo un nuevo récord para el segundo día más grande y más alto de un solista de K-pop en la lista Spotify Global Daily Top Songs. Al día siguiente, que fue el tercer día de lanzamiento, Light Crazy registró un rendimiento aún mejor y subió a la cima de la lista global de Spotify, convirtiendo a Jimin en el primer y único solista coreano en la historia en alcanzar el número uno en Spotify. Lista de canciones principales diarias globales. Solo hay otros dos actos coreanos que alcanzaron este pico en la lista, y ambos son actos grupales. En general, Light Crazy se convirtió en la cuarta canción coreana en alcanzar este pico en la lista. Este fue un gran hito para Jimin y su primer álbum en solitario, así como para sus fanáticos y todos los involucrados en la creación del álbum, que llamó a celebraciones. Los fanáticos lo felicitaron y expresaron su orgullo por él mientras elogiaban su arduo trabajo, lo que provocó que numerosas palabras clave coloridas como Jimin en Dead K-pop y History Maker Park, Jimin, entre muchas otras, se convirtieran en temas de tendencia en Twitter, con Jimin Record Maker ingresando las tendencias mundiales. Los compositores de la canción también se unieron a las celebraciones y expresaron su entusiasmo por este importante disco a través de publicaciones en sus cuentas de Instagram. Si bien la canción principal ocupó la posición número uno en la lista global de Spotify, otras tres canciones también se ubicaron entre las diez primeras en las posiciones cinco, seis y ocho. En las listas de Spotify Top Song Debut, Like Crazy ocupó el puesto número uno en la lista de Estados Unidos y los oyentes mensuales de Jimin superaron los 10,1 millones por primera vez, lo que también lo convirtió en uno de los únicos cinco solistas coreanos en superar los 10 millones de oyentes mensuales. . Surgió otro récord en Spotify Tailandia Daily Top Songs Chart, donde Jimin registró el mayor pico de transmisiones para cualquier canción en la historia de la lista. . En otras noticias, Set Me Free PT 2 se convirtió en la canción coreana más rápida de un solista coreano en superar los 40 millones de reproducciones en Spotify, en solo nueve días, mientras que Like Crazy se convirtió en la canción más rápida de un solista coreano en superar los 40 millones de reproducciones en Spotify. . Sumando todo esto, Face se convirtió en el álbum más rápido de un solista coreano en superar los 60 millones y 75 millones de reproducciones en Spotify, lo que también significó que Face ahora había logrado el mayor debut de un álbum en la primera semana de un acto coreano en Spotify. . En 2023, a pesar de que solo lleva tres días fuera, Jimin creó una obra maestra con Face, y no sorprende que las canciones del álbum, así como el álbum en sí, sigan estableciendo nuevos récords en todas las plataformas de música. . Los fanáticos esperan aún más discos, ya que todos están de acuerdo con la alta calidad del álbum que los tiene a todos cautivados, y no tienen dudas de que a más personas les encantará cuando lo descubran. ¡Felicidades Jimin! . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.